Más que de ahora, Timor-Leste implementa el estado de emergencia, ahorita que la frontera terrestre no va a ser una frontera, a todos lados previos a un basurto de COVID-19, pero si de ahora, si reconten la cumprida, desea un Estado de Unión, ahorita que no hay licitada ilegal. Y el segundo, los salarios en Lima, fulano, hemos estado en la calle, estamos tan ilegalmente en el Timor-Leste, licitados en la frontera tan buena, en la calle de Indonesia, o en la calle de Timor-Leste. Administrador posto, Fatomea Filomeno Cardoso Ateten, hemos estado en la calle, y en la cuarantena su ahí. Quiero contactar con el en la calle de frontera, y para la frontera, antes de seguridad de la ambulancia, en el 5 de mayo de la frontera. Ahora, nosotros tenemos equipo, además de formación equipo, servicio, task force de COVID-19, en la calle de Timor-Leste, nosotros tenemos presidente, en la calle de Más y Mene, nosotros tenemos seguridad, nosotros tenemos que seguridad, la calle, la UPE, la comunidad de escuadra, la UPS, la OPS, nosotros tenemos que el Partido de Saudi, en la calle de Más y Mene, nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos en la calle de Indonésia, la calle de Balogos, el Partido de Más y Mande, esto es la calle, que es la calle en la calle, entonces lo tenemos, solo es, ahora tenemos que poder hacer. La calle de declaración, es la calle de violencia, es la calle una, es la calle, la calle de la calle, administrador posto unemos acrescenta durante janeiro tofula febrero tiene en grueron de seguida resiste y manejo de tama ilegalmente a mutu queman en lima emasarne cumprió una cuarentena durante el honor de sin hat a fue en haruka pila basira en el maa napoleon sabier jacinto fuka jemen